¿Qué son los procesos en los que la cadera no puede ejercer su función? Todos los procesos en los que la cadera no puede ejercer su función. La mayor parte de las causas son degenerativas, dependen de la edad del paciente. También pueden ser por causa médica, como enfermedades reumáticas, que deterioran esta articulación. Se pueden producir también artrosis en nuestra cadera como consecuencia de fracturas, artrosis postraumáticas. Y también se pueden producir por alteraciones del desarrollo de la cadera en la vida del paciente, como las displasias. La prótesis de cadera es una pieza mecánica que tiene dos componentes, un componente femoral y un componente acetabular, que sustituyen el funcionamiento de la articulación desgastada. Puede ser de distintos materiales metálicos, como el tantalio, el acero, el titanio. Puede ser de material cerámico, polietileno. Y el empleo de uno u otro depende de las características físicas del paciente, como la edad y el stock óseo. La técnica para implantar una prótesis de cadera incluye la vía de abordaje. Hay distintas vías de abordaje para la cadera. Cada facultativo tiene una predilección y también depende mucho de las características físicas y anatómicas de cada caso. Normalmente empleamos una técnica mínimamente invasiva, incisiones muy pequeñas, que lo que intentan es, en el corto plazo, minimizar la aparición de complicaciones hemorrágicas, infecciosas, lesión de partes blandas, etc., para hacer que la recuperación del paciente sea más rápida. También usamos sistemáticamente sistemas de recuperación de sangre posoperatorio. La intervención quirúrgica de una prótesis de cadera, la estancia hospitalaria es corta, 3-4 días. Iniciamos una carga precoz con bastones que mantenemos durante dos semanas y el mes y medio posterior con un solo bastón para proteger el implante. El paciente se encuentra muy recuperado a los tres meses, puede conducir habitualmente después del mes, y son estos tres meses críticos para la viabilidad futura del implante porque es cuando se produce la fijación ósea de los componentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!